Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Médico de Cabecera, como siempre un gusto recibirle, mi nombre es Sila Tamar y siempre es un placer charlar con especialistas y que usted también al finalizar esta media hora esté bien enterado de temas de salud, porque aquí en MVM Televisión nos preocupamos por su bienestar. Recuerde que todos sus comentarios, todas sus opiniones son bien recibidas al teléfono que va a aparecer en su pantalla, usted ya conoce también el correo electrónico y también en Twitter o en Facebook nos pueden localizar como médico.cabecera o arroba Hilda Tamar MVM. Hoy vamos a estar hablando sobre el tamiz auditivo, una prueba que no conocemos mucho a fondo en qué consiste y menos de la importancia que tiene en los niños, pero vamos con la consulta del día. Y bueno, me encuentro con la especialista, ella es jefa del departamento del área de audiología y foniatría de los servicios de salud de Oaxaca, María Catalina Hernández Segura. Gracias por estar aquí para hablarnos sobre esta importante prueba. Muy buenos días, buenos días. Y bueno, en realidad, ¿en qué consiste el tamiz auditivo? ¿Qué es? Bueno, el tamiz auditivo es una prueba muy sencilla, muy rápida, que se le debe de hacer a todos los recién nacidos, de ahí el nombre, tamiz auditivo neonatal. Lo importante es que se hagan en los primeros tres meses de vida. ¿Por qué? Porque la pérdida auditiva, pues pasa inadvertida. Es una discapacidad silenciosa que a veces se viene detectando a edades muy tardías, ¿no? Claro. Al año y medio, dos años, cuando el desarrollo del lenguaje ya casi se da por completo. Sí. Entonces, la persona que no escucha, pues no va a tener un desarrollo del lenguaje adecuado. Entonces, la preocupación de este programa de tamiz auditivo es captar a los menores de tres años con sospecha por riesgo de pérdida auditiva y empezar a hacer su protocolo de estudio para darle las herramientas necesarias para que ellos desarrollen de forma adecuada, igual a sus coetáneos, el desarrollo de su lenguaje. Claro. Una importante prueba que se tiene que realizar en los primeros días de vida, pero generalmente no escuchamos mucho de este tipo de tamiz auditivo neonatal y a veces cuando hablamos de cuestiones de salud, el tiempo es fundamental. Si hablamos de un cáncer, por ejemplo, que se detecta, pues cuando ya está avanzado hay poco que hacer y así en muchas enfermedades. En este caso, el tiempo también es un factor fundamental. Sí, es muy importante detectarlos de forma oportuna porque el lenguaje se consolida a los cinco años y es la oportunidad que tenemos de que esos niños accedan a un código oral y puedan conocer el mundo a través del lenguaje y poder acceder a un código lecto escrito a futuro. Entonces, cuando no se detecta de forma oportuna, hay un rezago en su lenguaje y el lenguaje se adquiere y es algo innato que tenemos genéticamente que lo desarrollamos. Nadie nos va a decir, ay, hoy te voy a enseñar sustantivos, después predicado, ¿no? Lo empezamos a desarrollar. Eso lo vemos en la secundaria, en la primaria. Con la gramática, pero exactita y perfecta, porque ya es algo que traemos, ¿sí? Entonces, cuando hay una pérdida auditiva, el niño no desarrolla ese lenguaje porque no hay un estímulo auditivo que lo desarrolle o que lo favorezca. Entonces, el lenguaje no se da, no hay conceptos, no hay conocimiento o hay muy limitado. Y cuando ya se ponen sus auxiliares o se detectan etapas tardías, pues el problema es que no desarrollan su lenguaje de forma completa. Claro. Y también pudiera ser, y me dices si es correcto o no, que hay pues alguna cuestión ahí auditiva, ¿no? Que, no sé, alguna cuestión congénita, hereditaria, pero que si se detecta a tiempo igual se pudiera corregir. Entonces, cuando no es así, bueno, llegan a los cinco años y nos encontramos con este tipo de problemas que obviamente afecta su calidad de vida. Sí, y aparte, pues hay muchos problemas tanto familiares, conductuales, de integración en la escuela, en socialización. Entonces, hablar de discapacidad, pues es hablar de una forma integral desde la familia hasta la sociedad, ¿no? En general. Entonces, afecta completamente y con este programa lo que se trata es agarrar a los niños de forma oportuna para que ellos se integren perfectamente, ¿sí? Entonces, el programa consiste en ese estudio tan sencillo, que es un estudio de tamiz que se hace en tres a cinco minutos, ¿sí? Es una sonda que se coloca a través de un aparato computarizado, no ocasiona dolor, no da molestia, el niño puede estar dormido, no hay ningún problema. Y nos va a dar la información si hay células presentes en el órgano de la audición o no, y eso nos va a traducir si hay una audición normal o hay una pérdida auditiva. ¿Es muy rápido el estudio? Es muy rápido. Ajá, y ahorita lo que se está haciendo en el hospital es tamizarlos en piso. Antes nacen los bebés y ya se van con su tamiz. Ah, guau. Ya no tiene que regresar la mamá. Ya no tiene que regresar. Ajá, solamente que haya alterado un resultado que salió negativo. Se repite una segunda prueba a los 15 días para ver si es de certeza el resultado, si salió negativo, por decirlo. Si es así, se empieza un protocolo de estudio. Claro. El deatro es su estudio más complejo, que se llama potenciales auditivos, donde vamos a ver, no el órgano de corte, que es donde están las células, sino ya vamos a empezar a ver desde el nervio auditivo hasta el córtex cerebral, hasta su cabecita, al cerebro, sistema nervioso, toda la vía, para ver cómo está funcionando o si hay alguna alteración. Guau. Entonces, por decir, en México aproximadamente hay 2.000 a 6.000 niños que se detectan cada año con pérdida auditiva. A una edad temprana. En el congénito, al nacimiento. Al nacimiento. Sí. Más aparte, los que se van desarrollando en los primeros 17 o 18 años de vida, es aproximadamente 17 de cada 1.000 pueden desarrollar. Es un número elevado. Es un número más elevado que el síndrome de Down, más elevado que la parálisis cerebral, que el hipotiroidismo. Guau. Entonces, todavía no se logra integrar esta prueba en todas las entidades federativas. Entonces, está poco a poco y ese es el objetivo, que en todos los lados se haga tamiz, incluso desde que se incluya en la cartilla de vacunación. Deberían. Deberían, sí. Y, bueno, en Oaxaca ya se está haciendo este tipo de prueba, y como comentaba, desde que los niños están en piso, o sea, desde que se reciben, desde que nacen, se les hace la prueba. ¿En dónde? ¿En qué hospital? Pues hay varios puntos, sí. Está en el hospital Civit, también en el hospital de la niñez. Ok. Sí. O todos los hospitales de los servicios de salud de Oaxaca cuentan con la prueba, porque posteriormente se pudiera hacerlo. O sea, nace el bebé y la mamá, no sé, como las vacunas, ¿no? Sí, sí lo pueden llevar. Sí, sí. Tienen los primeros tres meses, sí, para hacer este estudio, sí, de que nace el bebé para que lo lleven. Ok. El estudio es muy rápido. ¿Quién interpreta estos resultados? ¿Hay un departamento? Es un departamento, sí. Pues es gente ya capacitada. Ahí en el área de tamiz está el doctor Ulises Santiago, o el doctor Andrés Canseco, que son ya encargados de realizar el tamizaje. Claro. Se hace el estudio, si no pasa, se refiere a una segunda toma, sí, 15 días después. ¿Por qué? Porque a veces nacen y tienen todavía líquido amniótico en el oído, pueden tener un oído inflamado, tener taponcito de cerillo. Se están adaptando. Entonces pueden salir muchos negativos. No hay que alarmarnos, hay que repetir otra vez el estudio en 15 días. Entonces, si vuelve a no salir el estudio, entonces ya se hace un estudio más específico, que son los potenciales. Si ahí sale ya alterado, ya se da el diagnóstico de hipoacusia, y ya se le dice el grado que tiene. Ahorita el programa tiene que dotar de auxiliares o las curvetas a todos los menores que salgan con hipoacusia, y se les da de forma gratuita. Es este aparatito que se les pone. Es el aparatito. ¿Es de forma gratuita? Es de forma gratuita. Entonces tienen que estar afiliados al seguro popular, que es donde se está dando el beneficio, pero no tiene ningún costo. Claro. Entonces ya se les dota sus aparatos y entran a un programa de terapia auditiva verbal. Wow. Empezamos a enseñar a los niños a discriminar los sonidos, a enseñarlos a escuchar. O sea, no solamente es el servicio de la detección del problema auditivo, sino que se les da un seguimiento. Seguimiento. ¿Hasta cuándo se les da un seguimiento? Ah, bueno. El programa va así. Se le pone sus aparatos a todos los niños que tengan pérdida profunda. ¿Sí? Se estimula esa vía auditiva para ver qué respuesta tiene. ¿Sí? Seis meses. Y si en seis meses hay buena cooperación, se trabaja bien en la terapia, se les somete a unas valoraciones para ver si es candidato o no de un implante coclear. Ok. Que sería un oído biónico. ¿Sí? Sí. Entonces hasta ahí abarca. El implante también es gratuito. Wow. ¿Sí? Entonces ya una vez que se hayan implantado los candidatos ideales, se les da su terapia auditiva verbal por cinco años hasta que logremos la integración escolar. O sea, pueden llegar a hablar completamente siempre y cuando se detecten etapas oportunas. De ahí la importancia. Sí, que conozcan el programa. Claro. Porque a veces se detectan de forma aislada uno, dos niños con sordera y no saben del programa y a lo mejor eran candidatos ideales para un implante y pueden desarrollarse completamente. Es así como a veces no se les brindan las herramientas a los pequeños, por ejemplo, en este caso para que tengan una mejor calidad de vida. Todo por no hacerse una prueba a tiempo. Vamos a hacer una pausa, pero continuamos hablando sobre este tema de verdad importante, el tamiz auditivo neonatal. Les recuerdo que usted está viendo Médico de Cabecera, así que no se despegue de su pantalla. Volvemos en un instante. Médico de Cabecera